Los diferentes cambios de la temperatura se da por el calentamiento global y en el país se han hecho los propios cambios local con la deforestación discriminada que hubo desde finales de los 50, así lo dio a conocer el geólogo Dionisio Rodríguez. En la parte occidente comenzó con el cultivo del algodón, posteriormente esa deforestación se extendió al Pacífico y a la parte central de Nicaragua, de tal forma que ahora podemos decir que de bosque virgen solo tenemos la zona de Bozaguas y la zona de Indio Maíz. Después ha habido un deterioro enorme en la superficie de nuestra capa terrestre, de tal manera que el agua no se puede retener. Eso ha provocado que la erosión sea acelerada, no hay capa vegetal, no hay árboles, de tal manera que el agua no puede infiltrarse y el agua no puede retenerse. Entonces eso ha traído como consecuencia el aumento de temperatura. Rodríguez afirma que producto de la deforestación ha traído como consecuencia que ríos se han secado y lagos se han hecho un poco pequeños. Lagos más pequeños desaparecen en los tiempos de seco, también que en los tiempos de lluvia y el ciclo seco se han, uno se ha alargado que es el ciclo seco y el ciclo de lluvia que antes comenzaba de mayo a noviembre ahora se ha cortado. Como consecuencia de todo esto, pues ahora tenemos el aumento de la temperatura, el quiebre del ciclo hidrológico e hidrogeológico, porque ya no tenemos un ciclo hidrológico normal. Es decir, el agua cae, la retiene la vegetación, hay evaporación, se deforman las nubes y después cae nuevamente. Esto se ha quebrado. Y por otro lado, el agua ya no penetra como antes, cuando teníamos una vegetación normal, natural, y los acuíferos se han profundizado. Noticias 12, Darlene Tellez.